¡Amén! 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 Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales. Salvador Allende, un presidente socialista. Llegó con los votos del pueblo. Después de varios intentos, el presidente Allende trató de llevar adelante un proceso de transformación habiendo sido electo, o sea, con la legitimidad de un pueblo. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Lo que Allende liderizó, ahora está ocurriendo. Iniciar revoluciones sociales, políticas, económicas, por vía pacífica. Yo siempre he admirado a Salvador Allende. ¡Seamos como Allende! ¡Viva Allende! Salvador Allende ganó las elecciones de Chile en 1970 con una bandera, ¡el socialismo! Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la independencia económica de Chile. Al compañero presidente no lo dejaron ni un segundo poder encauzar un proyecto de recuperación para abrirle espacio a la justicia social. Mucho antes de su llegada, conoció los planes que se dictaban desde el gobierno de Richard Nixon para evitar su triunfo. Salvador Allende fue un hombre de la palabra, del ejercicio de las ideas, un verdadero político. ¡Que viva Salvador Allende por siempre! ¡Que viva el pueblo de Chile! ¡Que viva el pueblo de Chile!